Nos encontramos en una de las orillas de Tepatitlán. A mis espaldas se encuentra la Escuela Polania 26. Estamos en un sitio donde personas se están aprovechando para tirar basura. Estoy rodeado aquí de basura. Hay escombro, hay desechos de vivienda, hay llantas y otros objetos que son arrojados por las personas aquí en este espacio. Sabemos que aquí depende de los ciudadanos para evitar que se dé este tiradero, este riesgo de daños a la salud, esta contaminación. Porque recordemos que ahorita sigue el tiempo de lluvias. Ya en unas dos o tres semanas podría empezar a llover, aunque quién sabe. Hay llantas que están tiradas, hay plásticos y todo esto es contaminación. Es una calle, aquí termina, como le comentaba, la Escuela Polania 26 y cerquita está este tiradero clandestino. Aquí depende de los ciudadanos para tener esto en buenas condiciones y evitar tirar esto. Sabemos que es muy fácil arrojar los desechos aquí en este espacio, en este sitio, en este lugar, por facilidad, aunque no es lo adecuado. No es lo que se debe hacer y no es lo que sea correcto para cumplir con las normas sociales. Es un problema que debemos evitar como ciudadanos. A veces las autoridades no alcanzan a hacer todo porque no alcanzan a cubrir esta zona. Pero bueno, ahorita vemos que la contaminación crece, la contaminación está en este espacio, la contaminación sigue. Y bueno, hay riesgos con las llantas, con los objetos tirados en el piso, con toda la basura, de que hasta mosquitos proliferen y la contaminación está más y más. Esta zona está convirtiéndose en un tiradero de basura clandestino y ojalá que se pudiera multar a quien haga esta práctica, que nos perjudica a todos de una manera o de otra. Esta fue la información con imágenes de Juan García para CNT Basilio Gutiérrez.